aquí ya tengo el pollo lo puse a descongelar desde la mañana porque compré dos ensambles no sé cuánto ya tiene que los compré y los estoy descongelando y ahorita lo voy a partir y lo voy a poner en vinagre mientras tengo aquí la agua ya la tengo en esta ollita yo lo voy a estar preparando como yo hago ya limpia mi cocina un poco y aquí estoy ya la bebía en mi tablita y les digo compré cuchillos miren ya este viejito es el que me llevaba y me traía bueno ese es el dicho pero no me llevaba solamente con él lo hacía largo al pobre ya despintado viejito pero es el único que tiene el filo pero ya me compré estos dos no tienen el precio pero creo que costó 14 dólares por los dos se me hace que es muy buen precio vamos a calarlos y me gustaron blancos blanco de aquí este rojito ya ya no bueno ahorita les enseño como yo prepararé mi pollito mientras lo voy a partir y lo voy a dejar en vinagre creo que este lo voy a guardar miren qué grande y voy a estar usando este así es de qué y este lo voy a guardar también por un recuerdo lo bonito porque ya está viejito bueno buenos días como están mi gente hermosa hoy es martes ni te cases ni te embarques buenos días buenos días hermoso día hoy estamos hoy es día martes estamos a 20 17 martes 17 de septiembre del 2019 y aquí amigas este voy para mi cocina voy a hacer un caldo de pollo ya tengo aquí el café lo voy a poner en vinagre lo voy a lavar muy bien lo voy a lavar muy bien y ahorita le estoy lavando ya el pollo como verán me gusta quitarle este cuadrito y lavarlo muy 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 bien aquí está el cuadro de pollo ya no me gusta dejarle mucho cuero amigas así es de que hay que lavar muy muy bien la lista no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta Gracias por ver el video. La técnica muy fácil de pelar ajos, ya ven que va a fallar uno poquito para estarles quitando la cáscara y así es más rápido. El agua aquí, le pongo cuatro ajitos y así. Sale al gusto, no mucha. Yo siempre le pongo al gusto, amigas, porque yo lo vuelvo a probar. Lo estoy probando. Bueno, ahí quedan los ajitos. Y bueno, amigas, yo le voy a poner de esta menta, ya está lavadita, como verán. Y ya le voy a poner también el pollo. Aquí está ya lavadito. Ya lo lavé. Ya lo lavé, miren. Ya nada más este... Lo voy a poner ahí en el... Aquí me los traigo. Para que miren, como yo lo pongo. Ya está lavadito. Y bueno, también, amigas, ya voy a empezar a hervir mi caldito. No sé, mira. Le pongo un pedazo de cebolla. Aquí ya tengo arrocito que voy a hacer en esta cacerolita. Ahí ya voy a hacer el arroz. Ya lo tengo lavadito. Es una tacita, amigas, que voy a usar. Amigas y amigos, y compré este aceite. A mí me gusta mucho este aceite. El Bartoli Extra Virgen. Extra Lime. Esta... Este es buen aceite. Acá. Un poquito de aceite. Un poquito de aceite. Ahorita regreso. Bien, amigas, aquí en la licuadora ya tengo tomate. Y cebolla. Y le voy a poner un cubito. De... Caldo de pollo. Y uno de... Caldo de tomate. Es muy, muy sencillo. Es como que si ustedes fueran a hacer un arroz. Ya lo tengo listo. Ya lo voy a ir a licuar. Ok, amigas. Aquí tengo cominos. Ay, me encanta el olor a comino. También le voy a poner poquitos cominos, así, a la licuadora donde se va a mover el tomate. Ok, amigas. Se fijan que el arroz no está cocido. Está rosita. Más blanco que rosita. El detalle es eso. Ya le voy a poner esto. Ahorita yo les voy a mostrar. Ok. Aquí ya tengo cilantro. Tomatitos lavados. Ajitos. Como verán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está listo ya la verdurita que yo voy a estar utilizando para el caldo de pollo. Aquí está ya. Ya está hirviendo. Ahí se le mira la... Ahí se le mira la... La menta, miren qué bonita. Y el arroz. Aquí está. El arroz ya primero se lo pongo ahí. El arroz no tiene que estar bien cocido. Yo se lo voy a poner ahí para que se termine de cocer, así de que ya le voy a apagar. También le voy a poner dos patas peladas. A mí me gusta el caldo de pollo con pura papa, porque cuando le pones zanahoria como que queda dulce y a mí no me gusta el caldo dulce. Solamente yo le pongo todo lo que estoy poniéndoles aquí. Así es de que voy a pelar la papa. Y se la voy a poner ahorita. Yo la voy a pelar con el... El mismo cuchillo. Porque yo no tengo pelapapas. No sé por qué, pero yo no tengo pelapapas. Así de que con eso la estoy pelando. Ya está lista la papa. Ya se la voy a poner al caldo, amigos. Ok. Se la pongo al caldito. Y lo vuelvo a tapar. Ya no está. Aquí ya tengo el sartén. Ahora no quiere prender. Ya prendió. Aquí voy a poner las verduritas. Voy a esperar que se... Seque el. Lo secamos. Y ya. Aquí está el arrozito. Ya casi está listo. Ya lo voy a apagar. Ya le había apagado, ¿verdad? Pero lo prendí otra vez. Y ahora sí le apague. Ya está listo. Ahorita se lo pongo al caldo. Aquí ya tengo mi sartén. Le voy a dejar caer la verdura. Para el caldo. Bueno, sopa de pollo. Como ustedes quieran entenderle. Aquí está ya. Ahorita, amiga, le voy a poner un caldo de pollo. A la verdurita. Así se está haciendo. Lo siento. Lo siento. ¡Suscríbete! Ya está la verdurita y vuelvo a hacer lo mismo. Voy a ponerle caldito al sartén para que se termine todo bien de limpiar y así ponerlo, y así ponerlo, ahí está. Y le movemos. Si se fijan, aquí anda el arroz. Ahorita que ya esté este caldito, la papita, yo se los muestro, ¿ok? Delicioso. Este es como para levantar un enfermo de la cama. Riquísimo. Lo tapamos que hierva. Esto ya está. Miren, ya el huesito ya está cocidito, cocinado. Aquí está el arroz. Riquísimo. La papa. Aquí está. Está delicioso, amigas. De verdad, este caldito de pollo está delicioso. Ya tengo aquí mi caldito, es lo que voy a poner. Voy a ponerle limón con el exprimidor. A mí me encanta limón. Hay quien no le gusta el limón, pero a mí me encanta. Y bueno, amigas, los dejo con esta deliciosa sopa de pollo. Paso a paso, a mi estilo. Y a mí me gusta con papita. Me encanta la papa a mí. Así es de que los dejo. Voy a comer. Que tengan bonito día. Y gracias por mirar. Nos vemos hasta el próximo vlog. Bye, bye. Besos. Saludos.